hola qué tal miki sema gente cómo están aquí su chico limón con una nueva cápsula el día de hoy como todos ya sabrán se acabó el año 2019 y entramos al año 2020 y nada más para comenzar que unos videojuegos no estos son películas no videojuegos bueno todos sabemos que ya acabó el año 2019 ya viene 2020 adiós a las películas viejas que vengan las nuevas pero se preguntarán qué película se van a estrenar en este año nuevo pues yo se lo diré en este vídeo estas son las películas que se van a estrenar en este 2020 comencemos la primera película que viene en este 2020 es bad boy por siempre o forever todos ya conocemos a los que hicimos policías todos rebeldes y volverán a entregarnos una tercera entrega y parece que es la final no se sabe muy bien que si va a ser el final de esta trilogía de bad boys ustedes qué opinan déjanos acá en los comentarios the kiss man todo conocemos esta película de espías conocido como kiss man o la asociación de kiss man que parece que nos van a entregar no van a entregar otra entrega más que nos salvará el origen de este servicio secreto el hombre invisible exactamente los monstruos del pasado no se quedan atrás parece que vamos a tener una historia del hombre invisible haciendo de las suyas cometiendo asesinatos y violaciones godzilla versus king kong exactamente todos persona quien no ha esperado esta película que jamás se pudo hacer que decidimos ver al incónico todo lo que hicimos ver al incónico godzilla enfrentándose a king kong como sabrán todos en la película pasada de godzilla rey de monstruos vemos un pequeño cameo de king kong apareciendo en la película de godzilla los nuevos mutantes se acabó la teoría de los x-men ahora vienen los nuevos mutantes parece que esta película está más relacionada con el terror que con la acción vamos a ver esos incónicos nuevos mutantes y sus nuevos poderes que nos otorgan black widow exactamente todos esperamos esta película ya salió el tráiler que nos encantó tanto brinda black widow tener su propia película aquí vamos a ver un poco más del pasado de natasha parece que tiene una hermana y un padre que parece más un capitán américa o quiere imitar a capitán américa o algo parecido no lo sabemos hasta verlo scooby doo o scoop nuestro que hicimos cubido tendrá una nueva película pero vamos a ver el origen de la amistad de estos dos incónicos amigos y resolviendo casos con el equipo del misterio a la orden candy man exactamente todo conocemos a candy man otro no conocemos a este incónico personaje de las películas de terror pero tendrá su nueva película el siguiente año de 2020 vamos a ver a nuestro crísimo candy man asesinado tal vez con su garfio oxidado y su pasión de matar minio 2 exactamente los niños están de regreso como un todo me gustaron esta película de minios 1 nos van a entregar una segunda entrega nos hablará la historia de los niños relacionados con el joven gru de cómo tienen una pequeña aventura a través de esta película los cazafantasmas exactamente vamos a tener una película más de los cazafantasmas todos adoramos a los cazafantasmas aquellas personas que crearon o mejor dicho nos salvaron de los fantasmas parece que va a tener una entrega más no se sabe qué actores van a actuar en esta película pero la estaremos esperando el conjuro 3 exactamente los warrell vuelven a la pantalla nos van a entregar una tercera entrega del conjuro que no se sabe muy específicamente qué película nos van a entregar pero la estaremos esperando y bueno amigos por aquí el vídeo de hoy si te gustó dale un like suscríbete y activen la campanita de notificaciones para ver nuestros nuevos contenidos del 2020 y si tú sabes de estas películas o me quieres contar más de una nueva película que no he mencionado en este top mencionar aquí en la caja de comentarios que yo siempre estaría leyendo por mientras esto fue en la primera parte exactamente es la primera parte de las películas que se van a entrenar en este 2020 yo por mientras me despido espero que tengan un feliz año nuevo se lo desea su chico limón para zona radio creando un concepto diferente va